El caso de Carmen, la anciana de Vallecas que tuvo que abandonar su casa por la ejecución de un préstamo, ha devuelto los desahucios a la primera plana informativa. Hasta el pasado fin de semana, este drama social parecía haber desaparecido prácticamente de la prensa. Sin embargo, los desahucios han aumentado en el primer trimestre de 2014. De enero a junio ha habido 1.218 desahucios de viviendas habitadas en el momento de la entrega, un 17% más que el año pasado, según datos del Banco de España. Bien, sin duda los que más están sufriendo con tanto desahucio son los bancos. La gente no saca dinero del trajero a partir de las 9 para no despertar a nadie. Lo más desalentador es que pese al acuerdo unánime de que se trata de un drama tremendo, no es fácil frenar los desahucios, ni siquiera aunque el intento provenga de las instituciones. La Junta de Andalucía aprobó el año pasado la llamada Ley de Medidas para Garantizar la Función Social de la Vivienda. La norma aumentaba la protección de personas en riesgo de desahucios y, a consecuencia de la crisis, habían tomado decisiones que les llevaron a perder su casa. Por ejemplo, en el caso de los autónomos que hubieran puesto su vivienda como aval para afrontar impagos de su negocio. También protegía a aquellos que quedaran atrapados por hipotecas puente, un tipo de préstamo que permite cambiar una vivienda con otra al no haber podido vender la anterior. Igualmente, ampliaba los derechos de personas que, como Carmen, hubieran avalado con su vivienda el crédito hipotecario de terceros. Pues bien, la ley estuvo en vigor solo tres meses. ¿Solo tres meses? ¿Quién pudo ser tan cruel para poner fin a este sueño de justicia? ¿Lord Voldemort, el innombrable? ¿Sauron? ¿El tío que cose las etiquetas de las camisas donde más pica? No, el Tribunal Constitucional, tras un recurso interpuesto por el gobierno del PP. Vaya, la típica historia en la que al final el bueno es el malo. No me gustan esas películas, Andra Sabates. Prefiero aquellas en las que se sabe desde el principio que el bueno es el malo. O sea, las de Steven Seagal. Él es el bueno, pero como actor no puede ser peor. En diciembre de 2013, el gobierno central, tras presiones de Bruselas, interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional y este ordenó paralizar la ley, tal como había hecho con una normativa similar aprobada por el Parlamento de Navarra. Bien, amigos, esta es la situación. Dos comunidades que nada tienen que ver entre sí, Andalucía y Navarra. Dos leyes antidesahucio que son tal para cual. Pero algo se interpone entre ellas. El Tribunal Constitucional. Llega la película del año. Ocho hipotecas vascas. Con Dani Rovira en el papel más hilarante de su carrera. Susana Díaz. La película tiene todo lo que le faltaba al anterior. Un andaluz vestido de mujer. El Tribunal Constitucional aún no ha emitido veredictos sobre la ley andaluza, pero la admisión a trámite del recurso supuso su paralización. En el recurso, el gobierno pide que se eliminen los puntos más controvertidos de la norma. Para ello, exponen toda una serie de argumentos financieros que intentan demostrar que la ley andaluza puede perjudicar económicamente al país. La ley pone en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito como herramienta fundamental para conseguir una reducción de la prima de riesgo de España y comenzar la senda de crecimiento económico. Así es. Impedir que se desahucien a personas en riesgo de excursión social pone en peligro la economía del país. Hace que la prima se dispare y detiene el crecimiento. Si además le damos una manta a un sin techo, un meteorito caerá sobre la tierra un día en que Boris Gilles esté de resaca y no pueda destruirlo. El gobierno ha usado en su recurso contra la ley andaluza la misma estrategia que con su defensa de los recortes apoyar el punto de vista de las entidades financieras y la macroeconomía obviando el drama que se esconde tras los datos la situación en la que quedan quienes pierden sus viviendas. A lo largo de casi 160 páginas observamos cómo los argumentos económicos sólo se aplican en una dirección la que beneficia al poder financiero. Así se asegura que la crisis financiera que estalló en 2008 es tan grave como la que se sufrió en el año 1929. Parece que los efectos de estas crisis sólo los hubieran sufrido los bancos y no los ciudadanos. Recordemos que los bancos han recibido una ayuda económica de más de 60.000 millones de euros mientras que los ciudadanos han sido víctimas de una política de agresivos recortes. El punto de vista sesgado del recurso se hace obvio cuando habla de las hipotecas. Las considera un negocio que debe ser protegido. Ni rastro del drama en el que quedan quienes afectados por la misma crisis económica que afecta a los bancos no pueden afrontar el pago y quedan sin vivienda. En definitiva, el recurso deja clara su defensa de la exclusiva concepción de la vivienda como un negocio ajena a su utilidad social cuando se refiere al objetivo de la entidad con capital público encargada de gestionar el stock de viviendas del que se liberó a los bancos. Obtener de estos pisos la misma rentabilidad para los accionistas. Un criterio que choca con que muchos de estos pisos sean de protección oficial. Pues sí, ajenos como somos a los conocimientos jurídicos, nos sorprende que la defensa de los intereses económicos no se dé de bruces con artículos como este. El número 47 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a una vivienda digna. Así que insisto, a los legos en materia jurídica no puede menos que sorprendernos que el tribunal encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución admita a trámite el recurso del gobierno y paralice una ley que estaba a punto de impedir que 144 familias se quedasen sin casa. No han tenido esto en cuenta. Por el amor de Dios, estamos hablando de Andalucía. Entre Semana Santa, Feria de Abril y la Romería del Rocío no cabe más gente en la calle. Lo más sorprendente de todo es que el recurso del gobierno contra la ley andaluza incluya también una mentira. ¿Cómo? ¿Algo que dice que los bancos lo están pasando fatal y que las ancianas sin hogar de 84 años se aprovechan de ellos? ¿Era mentira? ¿En quién podremos confiar ahora? Lo único auténtico que da en este mundo son las conversaciones íntimas entre John Carlin y Rafa Nadal. ¿Cómo? ¿Que están guionizadas? ¡No! ¡No! ¿Sigue Sandra Sabatés? Si es que ese es tu verdadero nombre. El recurso del gobierno contra la ley andaluza incluía un informe de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el conocido como Banco Malo. En él, el Banco Malo aseguraba que poseía 911 viviendas de protección oficial en esa comunidad autónoma, por lo que si la Junta expropiaba estos pisos para que no se desahuciase a sus inquilinos, las pérdidas para los inversores serían cuantiosas. Recientemente, Izquierda Unida, que tiene las competencias de vivienda en la Junta de Andalucía, ha denunciado que esta cifra es falsa. En realidad, el número total de viviendas protegidas de la Sareb no es 911, sino 98. Las pérdidas para la Sareb, por tanto, no hubieran sido tan altas. Vaya, la Sareb está a favor de los desahucios y miente en informes oficiales. Parece que lo único en lo que han sido honestos es en su nombre, Banco Malo. Solo había un nombre peor, pero Banquia ya estaba pillado. La Sareb no solo se enfrenta a este problema, la Junta de Andalucía también le exige el pago de una multa. Como ya hemos dicho antes, la suspensión cautelar de la ley antidesahucios no la anula en su totalidad. Siguen vigentes algunos puntos, como el que establece que los bancos puedan ser sancionados si no cumplen con la función social de las viviendas. Es decir, ofrecer en alquiler los pisos de protección oficial. Por ello, la Consejería de Vivienda ha multado esta misma semana a la Sareb con 120.000 euros. Y no ha sido el único banco. La misma multa tendrá que pagar el Banco Sabadell y el Banco Popular se enfrenta a una sanción de 5,8 millones de euros. ¡Los bancos tendrán que pagar! ¡Al fin! ¡Que prueben su propia medicina! Ojalá tenga que ingresar el dinero en un cajero automático y les toque delante a una señora que está actualizando la libreta.